La manda por el segundo palo y aparece Pablo Hute, el mexicano que firmó ayer contrato con Municipal y que estaba anotando para el equipo de casa. Ese ansiado gol que tanto esperaba la gente escarlata llegaba por intermedio de este juvenil, Pablo Hute era el hombre que anotaba para los rojos. Aquí está la jugada servida del Titimán Ávila para Loco Rodríguez y aparece el mexicano con un remate arriba del portero José González.